Hola, mi bravo pueblo. La mejor forma de paralizar el país es construyendo barricadas. Como te he dicho, construye tu barricada no más lejos de 50 metros de tu casa. Cuando los oficiales o la Guardia Nacional se acerquen, métete en tu casa, escóndete, vigílalos, espérate que se vayan antes que tú vuelvas a salir. No te preocupes que ellos no van a poder mover todas esas cosas. Cuando ellos se vayan, vuelves a colocar todos los objetos que tenías antes. Pon basura, objetos pesados, objetos ligeros. Llama a tus amigos para que te ayuden. Son tres pasos muy fáciles. El primero es construir tu barricada. El segundo, escóndete en tu casa cuando ellos lleguen. El tercero, que es el más importante, no te confrontes a ellos. Anímate. No te rindas.